Kondori usa su 100% de insanidad Por el 100%, por el 100% No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Ativa el 100% tú y ¿dónde tú estás? Atrás, atrás, mira, mira, voltea, voltea ¡Desgraciado! Ahí está Atrás, enfrente, madre Es el 100%, es el 100% Es el 100% Mira, pero voy a jugarte solamente al 40% como estaba jugando antes ¡Arte mía!